Cooperativa Chorotega Claro que sí, esta campaña que es el, por lo que estamos aquí hoy, el fiestón millonario, una campaña cumbre de la cooperativa Chorotega el año pasado y pues esta casa fue sorteada entre los afiliados que pudieron adquirir sus boletos electrónicos y la feliz ganadora doña Lina de Rizo, una señora de 81 años, nunca había tenido casa, es mujer y es llena de mucho orgullo, de mucho compromiso en la cooperativa para seguir respaldando esta campaña. Claro que sí, esta campaña tuvo varios premios, viajes de manera turística, motocicletas, vehículos, premios en efectivo y culminamos con la entrega de esta casa que está doada en más de 1.300.000 lempiras. 1.3 millones más o menos la casa, un poquito más de eso, con toda la casa ya está terminada completamente, ella se nos hace pasar a vivir nada más por acá, vea tiene, ha vivido con sus hijas toda la vida pero nunca había tenido un bien como este, así que eso nos llena de mucho más orgullo también, además de contentos por poder cumplir con los afiliados y poder también tener para este año nuevo 2024, tener promociones iguales o mejores. Ya la casa está pintada, los detalles, todo bien hecho, casa de primera con su cielo falso, puertas seguras, ventanas, la casa terminada completamente. Este es un proyecto que se llama Residencial Los Ícaros, es un proyecto de cooperativa Chorotega que le damos a nuestros afiliados en verdad, pues con préstamos para que puedan adquirir su casa con condiciones muy favorables, precios muy favorables, si nos comparamos con la competencia, con otras viviendas. Residencial Los Ícaros, está ubicado en el anillo periférico, estamos ubicados a la par del club Chorotega, así que aquí estamos bien ubicados, de hecho el club va a ser también parte de la residencial para que la gente pueda tener acceso a él mediante una membresía que va a tener cada habitante de esta residencial. Claro que sí, contentos de verdad por eso y en este proyecto usted lo ve creciendo, un proyecto que se está vendiendo bastante bien y pues cumplimos ese sueño de cada persona en Honduras de poder tener una vivienda propia. Doña Adelina Benavides de Rizo, muy contenta, manifestó, prontamente pasará a ser parte de Residencial Los Ícaros. Sí, gracias al Señor, es una bendición para mí haber recibido esta casa hoy y yo, como le repito, le agradezco mucho al gerente y a su personal que tomaron a bien ese, como le dicen, ese sorteo, sí, sorteo y salir yo la ganadora de esta casa. ¿Se le creía en su momento? No, nunca me imaginé, nunca me imaginé, yo le digo, yo ganarme esa casa no, se equivocaron, yo decía, se equivocaron, no esta que me... Yo tengo unas conocidas ahí en la cooperativa, Paola es mi vecina, Zuli tengo, desde que era pequeña la conozco. Entonces dijo usted, le voy a preguntar a ellas, a ver si es verdad. A ellas le preguntamos, sí, doña Adelina, es cierto, pues gracias al Señor que aquí estamos y yo les agradezco a ustedes como medios que son, que siempre están atentos a todos. Bueno, mire que no hay límites de edad para poder ganar. No, no hay, no hay, gracias al Señor. Esa es mi nuera, mis nietos, ahí están. Toda la familia, la anda acompañando. Sí, sí. Bueno, mire, sí. ¿Y se va a venir para acá? ¿Ya tiene casa o cómo? No, mire, vivo sola con la hija, ella... Tengo que venir a disfrutar mi casita. ¿La que se viene para acá? Sí, tengo que venirla a disfrutar. Gracias al Señor. No pudieron estar todos porque unos están trabajando y otros no. Salen muy tarde. Sí, pero mire, bueno, va a tener casita para rato, ¿verdad? Gracias al Señor, para mientras vivo. Sí, muchas gracias. Van a ser muchos años más. Ay, gracias al Señor que me dieron unos 130 años. Pido mucho. Con esta iniciativa cooperativa, Chorotega agradece la confianza depositada por sus afiliados y público en general a lo largo de los años, reafirmando así su compromiso de seguir ofreciendo productos y servicios financieros integrales, inclusivos y oportunos, basados en un modelo de economía más justa. Efectivamente, y es por esa razón que estamos invitando a todos los afiliados y a los que no sean afiliados que vengan a la cooperativa justamente para que puedan hacer realidad los sueños que puedan tener. Desde el punto de vista de sus ideas de negocio, de emprendimiento, pero también de la accesibilidad que puedan tener, no solamente de crédito, sino que también de todos los servicios sociales que la cooperativa Chorotega le brinda. La promoción El Fiestón Millonario, donde se contó con sorteos de bonos en efectivos, viajes a Roatana, motocicletas, un vehículo y una casa, donde todos los afiliados y afiliadas tuvieron la oportunidad de participar, acumulando un número electrónico y ser parte de los 31 afortunados ganadores a nivel nacional. Cristian Escaño, Metro TV Noticias.